Hola que tranza carnales, yo soy su homie el poxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Lay's Top En el episodio anterior nos aventamos un clavado en la página de Nike Para seleccionar 5 siluetas diferentes que fácilmente se podrían ganar un lugar en tu rotación En serio, en serio, opciones sin drama, sin pilas, solo esperando a que les caigas Bueno y aunque al final si hubo un poco de drama Pues justo una semana después de sacar el video, Nike comenzó con la reestructura de la página Damn y tal vez lo que andabas buscando ya no lo encontraste Para esta semana decidimos darle a dos lugares distintos, las páginas de Reebok y Adidas Para la banda que aún no se entera, las 3 franjas son dueños del Vector desde el 2005 ¿Se acuerdan del Instapump con Boost del año pasado? ¿O del Harden X Iverson de ahorita? Las reglas para este juego son fáciles Tiene que ser fuego o nada Luego, por lo menos 5 tallas disponibles de cada uno de los pares De nada sirve que les diga, watchen esto y que sea el único que está disponible Y esta lista es larga, así que vámonos tendidos sobre cada uno de estos pares Empezando por el Shaq Knowsy Swaye de Reebok Originalmente lanzados en 1995 Este es el quinto par de Shaq con la marca del Vector Cuando O'Neill nos estaba rockeando en la cancha Créeme, tú los veías Solo imagina al Gran Diesel volando por encima de ti El vato mide 2'16 y en esa época pesaba alrededor de 147 kilos Y por supuesto que tenía que tener fuego en los pies Para cuando logramos verlos en la pantalla grande En el estreno de Men in Black en 1997 Ya sabíamos que debíamos de tener por lo menos un par El OG volvió a principios de este año Y la neta ni lo esperaba Todos, absolutamente todos Se vendieron Pero aparte llegaron con dos colorways completamente nuevos Un blanco con gris y rosa Que tengo pero aún no sé cómo sacarlo a pasear Y este completo de suede de pelo largo Tiene el mismo sabor de tenis de basquetbol Que luce tan chingón dentro como fuera de las canchas Hablando de las leyendas de la NBA Es innegable todo el swag que Allen Iverson le dejó al juego Igual tanto dentro como fuera de la cancha AI cambió por completo el estilo de vestir Jugar y vivir el basquetbol Yo sé que suenan a palabras muy grandes Pero Iverson en serio, en serio cambió el juego Los cornrows, los tatuajes, los shorts Y el talento nato El Question Mid fue lanzado originalmente en 1996 Y desde entonces se ha convertido en uno de los modelos más populares de Reebok Para seguir celebrando el legado de The Answer La marca lanza el Question Respect My Shine Un opera completamente hecho de piel blanca Con pequeños acentos en piel dorada Y una puntera cubierta en negro Que con el uso va a ir develando un color dorado Ni siquiera te tengo que decir que este pedal no es de skinny jeans El par es de pantos camo, playeras blancas de XL para arriba Y Rough Riders Anthem de DMX en las bocinas El Classic Leather Legacy de Reebok Es una combinación bien fina entre historia y tecnología La inspiración original viene del Aztec del 79 Una de las siluetas más innovadoras de la época Mezclada con algunos elementos del Classic Leather Le aventaron algunos colorways que son a la vez súper retros Como en el modelo de los vatos Y algo completamente nuevo para las chicas Suede, piel, malla textil, refuerzos de plástico y neón Y una media suela que es igual de funcional como súper lucidora En serio que es de esos pares de Reeboks que lucen súper chingón ¿Retro y futurista? Apúntenme No, 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 espera Y solo topa el colorway de las morras El número más grande es el 6 Así que si eres de la banda de los pies pequeños Y puedes darle cup a los dos pares Skateboard P, mejor conocido como Pharrell Williams No solamente es uno de los productores más prolíficos de nuestros tiempos Él junto a los Neptunes Pusieron la base para el sonido del hip hop Para los primeros 5 años del 2000 Y por otra parte, junto a Nigo, Kanye Billionaire Boys Club y a otros vatos También definieron por completo el estilo Hoodies y playeras con prints que las cubrían por completo Jeans con bordados y colores pastel En todo Pharrell estaba tan adentro de la cultura Que inició su propia compañía de tablas E incluso junto a Reebok Su propio par de skate shoes El Board Flip Para el Complex Home del año pasado Reebok trajo de vuelta todo ese sazón Presentándolos literalmente Como si se trataran de sabores de helado De todas las siluetas que fueron lanzadas Exclusivamente ese fin de semana Esta es la única que puedes comprar Y con descuento Desde la caja viene con el mismo tratamiento premium Del helado Adentro encuentras un calzador Como si fuera una cuchara Extra laces en un sobre separado Y un llavero de BBC El upper de los 4000 es puro swag de Billionaire Boys Club Piedras y dinero Diamonds and money Todo eso nadando sobre una base de mantequilla Volando para la página de Adidas Nos sorprendió encontrarnos con dos siluetas Pertenecientes al proyecto de la AZX 24 siluetas distintas Representando una letra en su tabla periódica de colaboraciones Todos los pares que han salido hasta el momento Son sold out de inmediato en Europa Y sabes que aquí en América Igual y este pedo aún no lo estamos entendiendo Solo imagínalo así Nike saca 24 pares diferentes de Air Max Unos, noventas, noventa y cincos Todas ellas colaboraciones con diferentes tiendas O siluetas pertenecientes a la marca ¿No querrías un pedazo de ese pastel? El ZX5000 National Parks Foundation También conocido como el Joshua Tree Es una colaboración con la fundación que lleva su nombre Cuyo objetivo principal es acercar a los americanos A explorar y conocer todas estas áreas protegidas Los parques nacionales son la historia de lo que América fue Y si son cuidados apropiadamente Lo que seguirá siendo El par está cubierto de tonos rosas, azules y naranjas Exactamente los mismos que encuentras en un atardecer En el parque de Joshua Tree Las partes azules están hechas de material cordura Que es totalmente repelente al agua Resistente a la abrasión Y a cualquier tipo de uso rudo que le puedas dar El último detalle lo encuentras en los laterales interiores Un pequeño loop de material extra con un broche Para que puedas sujetar el par ¡Joya! Otro par perteneciente al AZX Que representa en este caso la R de retro Es el ZX1000C Lanzado originalmente a finales de los 80 El 1000C es la punta de lanza en cuanto tecnología Y look de finales de esa década ¡Sólo míralo! Una base completa en blanco Una media suela color crema Toques brillantes en textil azul Hacen que este sea el sabor más retro de Aridas Que vas a encontrar en el pack Una placa de torsion en la suela Y algunos toques en negro Solo que completan el look Júntalo con unos jeans y un suéter de papá soltero Y automáticamente andas en ese pedo Normcore Del ZX Sortion no tenemos que decirte absolutamente nada La comodidad, la tecnología y el look Hablan por completo por sí mismos Y esta reedición con boost en la suela ¡Duros! Si te quieres enterar de su historia completa Date un rol por el video que le dedicamos Especialmente a esta silueta Por ahora solo topa estos dos colorways Ustedes saben que en Laced Up nos encantan los tonos rosas y pastel Y ahora solo topen este Envuelto por completo en diferentes tonos de color durazno ¡Fuego! Si andas buscando un look más OG Topa este Aqua, Solar Yellow y Morado El colectivo creativo de Dead Hype de la ciudad de Berlín Es el encargado de la letra D del proyecto AZX Ellos tomaron la silueta del AZX8000 Lo vistieron por completo en tonos morados y grises E hicieron algo que ningún otro colaborador Se ha atrevido a hacer para este proyecto ¿Ya checaste los laterales? ¿Ya te diste cuenta que le quitaron las tres franjas? Según Dead Hype la onda es borrar esa supuesta distinción Que te da el usar un par de tenis de una marca Y al quitarle las franjas crean una silueta Que es absolutamente para todos ¿Si me topas? El colorway es también apodado en algunos lados como el Tainos Y solo echándole un vistazo al par ya sabes por qué El Superstar es una de las siluetas más icónicas del juego Y con 50 años de historia bajo las suelas Ese es todo lo que esperas de un clásico Simple, funcional y lleno de estilo Olvídate de esa tontería de estarlos llamando básicos Compa, gente más chida que tú los usó para cambiar la cultura O sea, tú solo disfrútalos Esta versión sin agujetas es un guiño directo A la manera en que lo usaban los Doughboys de Queens Run DMC La lengüeta cuenta con dos tiras elásticas para mantenerla en su lugar Y viene con unas laces gordas negras Por si en algún momento quieres acercarte a la pista de baile para representar El detalle más chigón es a suela amarilla Que mezclado con un opera completo en piel blanca Los hace ver como si tu tío El Chido los hubiera comprado en los 80s Guardado en su caja Y justo este año los sacó para bendecirte ¿Me entiendes? ¿Ves de las joyas que te pierdes por estar nada más calando el mismo par? Y no estamos diciendo que vayas y compres absolutamente todas estas opciones Simplemente te estamos recordando que allá afuera hay un mundo por explorar Tómalo como una guía básica para encontrar un norte en todo este mar de sneakers Si no sabes con qué empezar la colección y tu jefe te está diciendo Escoge uno ya Compa, aquí hay un montón por los que vas a pagar a retail Sin filas, sin rifas, sin dramas Y cada uno de ellos es fuego o nada Carnales, si les gustó el video recuerden compartirlo con toda la banda Y síganos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube Carnales, esto es Leicestop Recuerden que pisados se ven más chidos Así que sácalos a pasear Nos vemos muy pronto con más fuego o nada Peace Adiós